Guarda sana y pajarera A lanzarla y echarle una vangana Y montarla y quitarle lo matrera Que rechula en la fiesta del vacío Que bonita sus hembras y su sol Rinconcito que guarda el amor mío Ay, mi vida tuya es mi corazón 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 Ay, mi vida tuya es mi corazón